Padrino, quiero contarte que hoy a Nutre, que está cerca de mi casa. Allá todos los días me dan comida sabrosa. Ah, y también aprendo cosas buenas para mi vida. Mi salud y mi buena alimentación. Como yo, hay muchos niños que necesitamos de personas generosas como tú para poder que sean sanos y fuertes. Para poder vivir felices. Para poder hacer el cambio. Tú también puedes apoyarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!